Lo último de la noticia con Magister Comunica También te esperamos en QI, TikTok e Instagram como Magister Comunica Atención señoras y señores, vamos con las últimas noticias de Venezuela Quédate hasta el final del video Los venezolanos en el exterior podrán votar en 31 países durante las primarias de la oposición La oposición de Venezuela anunció la aprobación de una lista de 80 ciudades en 31 países Donde los migrantes de la nación caribeña podrán participar en las primarias opositoras del 22 de octubre En las que se elegirá al candidato que enfrentará al chavismo en las elecciones presidenciales previstas para el 2024 A través de un comunicado, la Comisión Nacional de Primaria CNP Encargada de la organización del proceso señaló que en las ciudades se instalarán mesas de votación Para que los venezolanos que previamente actualicen sus datos de residencia En una plataforma digital diseñada para tal fin Puedan votar de forma presencial presentando su documento de identidad Un requisito para la participación será estar inscrito en el registro electoral Así lo afirmó el presidente de la CNP, Jesús María Casal Quien explicó que las ciudades fueron seleccionadas Tras evaluar el número de venezolanos residentes en la ubicación geográfica Y su acceso para quienes se encuentran en zonas aledañas Casal aseguró que en las próximas semanas la CNP ofrecerá mayores detalles Sobre los pasos a seguir para la actualización de datos y el ejercicio del voto en el extranjero La lista incluye 15 localidades de Estados Unidos 10 de Colombia, 8 de España, 5 de Brasil, 4 de Italia, 4 de Chile, 3 de México, 3 de Canadá, 3 de Portugal, 2 de Argentina, 2 de Ecuador y 2 también de Perú Además, el antichavismo activará la votación en una sola ciudad de Alemania, Aruba, Australia, Bélgica, Bolivia, Costa Rica, Curacao, Francia, Guatemala, Gran Bretaña, Irlanda, Israel, Noruega, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Suiza, Trinidad y Tobago y Uruguay Recientemente, el Consejo Nacional Electoral CNE, cuya asistencia fue solicitada por la comisión Mostró su desacuerdo con varias peticiones Como eliminar el sistema de captación de huellas del proceso Lo que a juicio del ente generaría una vulnerabilidad abriendo una brecha para que se violente el principio de un elector un voto En la nación caribeña también ha habido manifestaciones para solicitar al ente comisial que abra el registro electoral A fin de garantizar la inscripción y actualización de datos de los votantes de cara a estos comicios internos y a las presidenciales Atención, noticia imperdible Las cinco claves del proceso de las primarias opositoras en Venezuela El sistema de votación, la habilitación o no de candidatos inhabilitados La participación de venezolanos en el exterior O la necesidad de la intervención del Consejo Nacional Electoral CNE, entre otros Son los motivos que generaron un debate sobre el que por el momento no hay acuerdo A continuación, algunas claves sobre el actual escenario del proceso electoral de las primarias opositoras 1. Voto automatizado o manual La Comisión Nacional de Primarias CNE, encargada de organizar el proceso, planteó dos escenarios para poder llevar a cabo estos comicios Uno con la votación manual y otro con el sistema automatizado que opera el CNE Y que ha sido uno de los grandes debates opositores por la desconfianza de un sector hacia este organismo Carlos Medina, uno de los directores del Observatorio Electoral Venezolano Explicó que las dos fórmulas son factibles para las primarias Destacando que el sistema automatizado tiene ventajas importantes Por haber demostrado su capacidad de auditar en todas sus fases Así como el control del sistema 2. La cactahuella y el resguardo de identidad Los opositores solicitaron al CNE el uso del sistema automatizado para las primarias Pero prescindiendo de cualquier mecanismo biométrico para captar la identidad del elector llamado cactahuella Un procedimiento que según Medina sirve para minimizar la duplicidad de votos Y que no impide mantener al votante en el anonimato Existen técnicas para evitar revelar identidades Pero queda en la voluntad política de las partes del CNE, de la comisión y de los candidatos Poner estos mecanismos para respetar al elector Y que sus datos no se hagan públicos Algo que también genera discrepancias 3. Candidatos inhabilitados La CNP permite que políticos opositores inhabilitados por decisión de la Contraloría General Por considerar que han cometido delitos o supuestas irregularidades Puedan presentarse a las primarias sin garantías de que su situación sea irreversible Y puedan ser candidatos a la presidencia en caso de ganar las internas En febrero pasado, Jesús María Casal, presidente de la CNP Dijo que lo que ocurra después, si resulta ganador un opositor inhabilitado No será un tema de lente que organizan las primarias Sino que dependerá de los órganos del Estado El posible levantamiento de su sanción 4. Respeto de los resultados Como parte de los requisitos para la postulación publicados en un reglamento interno Los candidatos deben suscribir una declaración de principios Para garantizar la gobernabilidad Así como el programa mínimo de gobierno Acordado entre los precandidatos Y respetar las decisiones del ente organizador Y los resultados de la votación La comisión subrayó que el incumplimiento de alguno de estos factores Recogidos en el reglamento de la CNP Será motivo de rechazo a la postulación De algún precandidato a las primarias del próximo 22 de octubre Fecha en la que se conocerá El rival del chavismo en las presidenciales del 2024 5. La otra ala de la oposición A pesar de estas reglas de la comisión Es poco probable que haya una sola candidatura opositora Para las elecciones presidenciales del próximo año Teniendo en cuenta la división de los antichavistas Los opositores Antonio E. Carri Bernabé Gutiérrez Y José Brito Han anunciado su intención de ser candidatos Dejando claro que no participarán en los comicios primarios Aunque tampoco han anunciado un mecanismo para seleccionar Un sol abanderado en este sector antichavista ¿Y usted qué opina? Nosotros somos Magister Comunica Seguimos informándote en tiempo real y totalmente gratis Nos vemos en el próximo video Muchas gracias por la sintonía total Se les quiere un abrazo Ayúdanos a romper la censura de este canal Compartiendo este video Contamos con tu gran apoyo Recuerda mi gente, no cuesta nada Todos hacer viral esta noticia ¡Suscríbete al canal!